Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Vale! ¡Pil me up! ¡Mareca baby! ¡Dejé de mi casa! ¡Premio! Joda en mi casa... LSD, Merca, Faso, Pepa... ¡Oaaah! ¡Oaaah! ¡Pilo Chota! Oye, y esto se cae para abajo, ¿por dónde salimos? Por la tele. ¿Por qué? Esto lo he visto, pero no había escuchado lo que decía. Yo creo que en ese momento estaba escuchando otra cosa o algo así. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, se la repudió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Eso! ¡Eso! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Teن, le he定as! ¡No! ¿Por qué me quieren expulsar? A mí siempre se agarran conmigo. ¿Qué pasa? ¿Puede ser pan? ¿Puede ser que se llene la vecindad? ¿Cómo dice? Hola a todos, ¿me podrían recomendar hamburguesas de camarón? Por favor, gracias. Hola, te recomiendo hamburguesas de camarón. Buenas noches. Y vos mirás las tortugas ninja. Las tortugas ninja son lo más que pueden patear el culo a vos y a tu viejo. Mi viejo murió. ¿Viste? No juegas con las tortugas. Ya estamos con unos problemitos técnicos enseguida, enseguida. Ya estamos, ya estamos, ya volvemos, ya. Y nos parió, boludo, mierda, me mandó a hacerme streamer, a mí, la poncho de la madre. Y nos parió, boludo. Y nos corté el candico, eso es una mierda, una mierda. Y nos dejó la mejora, boludo, en IPF, boludo, vendiendo caramelo desde la estación de servicio. IPF. Y nos dejó la mejora de la estación de servicio material, boludo, caramelo, robo, o está la vieja jubilada, lo tenía en el gran alta de día, está mucho mejor, boludo. Y nos dejó la concha y nos dejó, carajo, mandó a abrir ese streamer, boludo. Nada, 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 nada. No, ya se lo voy, ya se la voy, ¿la verán? Ahora. Ja, ja, se lo voy. Me meto para abajo y yo me meto con vos Yo te digo vos sos bueno Juan Yo no Ah ya se donde estan No vos lo gane y todo por ahi le van a salir por arriba Guarda te pueden tirar un C4 Toda mira, toda mira Vos tendrías que venir a hacer esto pero bueno No, la hago yo Puedes ser re cool Hola direccion dijo No amigo sos re boludito Tengo una bala nada mas Amigo estoy literalmente pegado a la pantalla Puedo poder darle a los tipos que estan aca Tengo que poder bajar ¿Mosa? ¿Que? 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 ¿ площimcaste? Ya entendi okay Lo que digamos Lo que caras del cobrado �eta ¿Clump? La directiva Un sådan Fum Yo te cuento que vamos a tener exámenes, está reprobado por falta. Eh, voz. No me tengo que reír. Mulan, mulan. ¿Por qué tiró un cosito de ese amigo? ¿Qué te pegó un tiro? Axel, le ponemos esto acá. Axel. Axel. Ah bueno, espera. What the fuck? No, 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 no. El otro son acá. El otro... Supongo que acá. No sé dónde poner el otro. Ah, es ok. Acá. No, vale, vale. También me voy a buscar el Alfredito. Sí, sí. La batería nos pusimos... Ayer nos pusimos a ver con Toby. Antes de ayer era. No, según eso. Ah, mío, esperad, me mareé. ¿Qué haces, Axel? Ni nos... ... ... Ni nos... ... ... ¿Dónde está? Ahí está Ahí está y pero no me cura boludo me gusto la verdad que yo me merecia estar ahi ahi